Bueno, aquí están los aguacates, miren ustedes, miren qué rico está, se mira, bueno. Pero ahorita lo vamos a echar en la caja, después a esperar que se madure bien, bien. Y acá están las chicas. Hola, amigos, ¿cómo estás? Bueno, ahí está mi hermano también, miren. ¡Hola! Mirá, aquí estamos, ¿no compras aguacate? Cuando se maduren, miren. Bueno, ya no voy a salir a vender. Bueno, hoy vamos a envolver en la caja. Cuando se maduren, miren, decirle a estas patojas, que te vayan a vender, a ver cómo son para vender ellas. Ah, bien lo compras. Por eso, cuando se maduren, que no vayan, no se te olvide tampoco. Tantadas para vender, a ver cómo son. Primero ahí pasas aquí con el Mateo. Tal vez no gracias, pasas otro dinero. ¡Calla, papá! Me vas a comprar, paso el otro día y me tenés que comprar. Otro día, todo el día. Porque ahí se pasa el otro día. O sea que así lo van a envolver. Es el secreto para que se madure. Y en la caja. Para que se madure rápido y vas a disfrutarlo rápido. Sí, porque la verdad, aguacate con frijolito, ay Dios. Y son de esas puras, esos aguacates crema. Son más calidad. Son de esas aguacates crema. Y no, pues, qué bien va. Entonces, así es como estamos acá reunidos en la casa. Hacer estos aguacates, miren. Ay, la pura delicia. Un pachiquito, mijo. Está buenísimo. Ay, Dios, sale más rico también. Este sí sale bien rico. Te hambre. Sin casaca, mucha. Aguacate marchante. Fíjate que en el pueblo lo dan a cuántos, Toñita? Tres por diez. Tres por diez, va, son caros. Son carísimos. Ajá, son carísimos. Y ahí estamos un día domingo así envolviendo los aguacates acá en casita. Un día domingo, muy especial. Y hoy no grabaron, Mateo. No, hoy no. Hoy descanso. Hoy descanso. No dan ni cuenta, serio. No te pasa el aguacate que hiciste para andar. Y ni cuenta se han dado los demás. No, pero ese sí lo grabaste en mí. Ah, bien, va a haber para todo. O sea, que no es de gratis, está aquí. Mateo, hace igual que este Yasmín, que le pone señas. Su nombre, ¿no te acuerdas? Que le puso una jota. Estos son buenos para las maracas también. Las maracas. Fíjate que hay un día que yo cortaba caña y no llevaba comida. Eché una gran fortuna. Y cabal. Caché un aguacate y me lo comí. Así fue que pasó el día. Muy especial. Bueno, ¿qué nos cuentan las chicas de Bueno? Bueno, pues, muy bien, gracias a Dios que estamos con vidas aquí. Te estamos invitando otro día nuevamente aquí grabando para ustedes y enseñaros lo que es. Aquí nos vemos las costumbres de Guatemala. Nosotros las chapines. Aquí envoleamos los aguacates cuando queremos comer rápido. Para que los aguacates se maduren rápido. Porque aquí suda y el calor lo hace madurar. Porque si los tenemos así, los que primero se van a hacer se van a mover un pedacito, el otro pedacito y los de adentro se quedan. Y yo estoy ayudando porque quiero que ellos terminan de esto de que tienen que ir a hacer mis amigas. Ah, por eso. Por eso estoy controlando los minutos. De veras, vaya, son como medio día. Estamos un día domingo, amigos. Ay, Dios. Miren a las once y treinta y ocho. No, no, como rápido. Once y treinta y ocho son. Entonces sí estaría bien. No, pues, como he dicho, acá hay que ayudar siempre a las mujeres, bateo. Que a veces se atrasan. Se atrasan, pero todo, ¿no? No queda de otro. No queda de otra. Sí. No queda de otra. No queda de otra. Mira. Mejor estar ayudando. Bueno, ¿qué va a decir usted? Estoy muy contento con los aguacates. No sé qué va a decir. Sí, sí está bueno. No, 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 no. Sáquenme de aquí, ya lo aguanto a mi mamá. Sí, es bien que nos cuento de bueno. ¿Qué dice Yasmín? No, pues, es muy feliz porque ya quiero aguantar. Bueno, pues, estos no aguantaron. No aguantaron la hora. Ah, de veras, va. Un pancado de res y ahí se ve. Sí, cabal. Eso sí es cierto. Un caldo de res o un caldo de frijoles. Igual que Dayana, solo el caldo también está. Con mucho chile ahí en la comida, calidad. Mira, este con traje de baño viene en Madrid. Ah, de veras. No enseñes eso. Sí, mira. Sí, pero al rato me la pasa para ti. Ay, ay, ay. Y la nena te dice, papi, no seas así. Papi, tápate los ojos. ¿Será? Ya casi se terminan los aguacates. Lo bueno que ahí se van a madurar. Buen aguacate. Ah, sí, buen aguacate. Ay, ese aguacate está para comerlo sin sal. Aguacate de crema. Ahí miren, ahí está la nena araña. Mira, se está riendo encima del mateo. Sí. Encima. Como no es cierto, pero no se ríe. Ah, que si fuera cierto, ahí sí no se ríe. Tómale. Tómale. Como dice una canción, querida socia. Yo no soy socia porque no tengo empresa. Querido socia, la menina no está bien. No, porque no tengo empresa. Bien, va. ¿De dónde va, Antonio? Querido socia. ¿Ya? Me siguen las mujeres a mí. Mirá la cara, mirá. Uno, cada uno le voy a... Uno, cada uno le voy a... Mira. Uno, cada uno. Vaya, mira a Dayana cómo se puso. Puro tomate. No le daba nada. Puro tomate se puso ya. Bueno. El aguacate... Es una fruta muy buena. Muy buena. Potasio. No, lo que estoy pensando hacer es sembrar bastante aguacate en mi terreno para que... Ay, gafé. Y cuando ya crezcan me llamas. Ajá. Ahí digo que el ayazmín ya va a estar más grande, ya digo yo, Carlos. Mirá, son iguales. De veras, pa. ¿Conciden? Ay, si lo estoy con... ¿Conciden? Ah, abacate con mi hula es de modelo. Yo me llamo a todos los aguacates. Los que tienen mujeres son míos. Tienen esa apartada. Tienen esa apartada. Bueno. Ah, ¿terminó ya? Ya terminamos. Ok. Ya quedó, ya. Ya quedó. Para la otra semana ya está. Sí, ahí sí está más o menos. ¿No te vas a tener tarta, va? Sí. Ahí me acuerdan porque se me olvida todo, vean. O si no vas a hacer igual que hicimos ese día. Se me va a voltear y cuando lo fuimos a ver todo podrido. Ah, de veras, vaya un día que sí pasó. Aguacate, 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 toda la semana. Se nos olvidó. Si vas a hacerlo, ya se te olvidas. Bien lo arreglado, mirá. Y que sí pasó de madre la semana. ¿Ya te dices cuenta que hay atrás tuyo? Ya te dices cuenta que hay atrás tuyo. Se da la cara para los Zusa. Mirá, ya está tranquilo el nene, mirá. Disfrutando, mirá. Ay, yo pensé que me dijeron un nene. Disfrutando, dijo. Ahí está con el Billy también, mire. Sí, Billy está. A ver. De un pedacito de gobernador. Ahí está, mire. ¿Cómo les gusta jugar con el Billy los niños? Ajá, les gusta. Qué chulo, por su caballito que es. Sí, mon. Está bien bonito, entonces. Espera a los días que se maduren los aguacates. Sí, ya está. Y eso vamos a mandar para Usa. Sí, lo vamos a... No, no llega. ¿Quién quiere aguacate? A Usa no creo que llegue. Llega, pero con un furgón con ventilador adentro para que no se... No se pudre. Ah. Porque también el calor no madura. Y el helado no lo hace más madura. Tal vez sí, Mateo. Así mandan los ganados. Sí. Verde lo mandan. Verde lo mandan. Dile que tiene su buen grado. De ahí lo meten en el furgón, ahí va congelado. No, furgón. Sí, eso sí es muy cierto. Furgón. ¿Cómo es? Furgón. Furgón. No, es fútbol, ¿eh? Fútbol, no, fútbol. Bueno, entonces creo que... Esperando a Dios que no se vaya a pudrir ninguno porque la verdad somos bastante capas para repartirnos. Si madura, vamos a ir a traer uno de todas mis abuelitas también para que ella come los aguacates. O un caldo de res con aguacate. Un caldo de res con aguacate. Un caldo de res con aguacate. Calidad. Ajá, es un caldo. Para la semana, cabal. El otro domingo ya estamos comiendo carne de res. Ah, cabal. Para el otro domingo, pues. Ajá. Si cae entre semana, mucho, ¿qué mejor? Miren, no, ella está acariciendo la pata. Ya, ya, quiero comer ya. Ay, Dios mío, bien, el que hace detrás de cama. Bueno, entonces voy a dejar este video por acá, amigo. Gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Mirad, no, no, bendiciones! ¡Pate!